Buenas noches a la audiencia de Noticias TRT. Mañana martes 12 de septiembre encuentre estos y otros títulos en Diario La Nación. Nadie va a entorpecer la unidad, pronostica la recién ganadora de las primarias de la oposición, Laidy Gómez. Llamó a los demás aspirantes a sumarse a su propuesta. Fueron despedidos 20 fiscales del Ministerio Público en el Táchira por proteger a guarimberos, lo dijo el gobernador José Biel Mamora. El también candidato a la reelección sostuvo que esta campaña electoral revolucionaria no es para inaugurar obras, es la continuidad para atender al pueblo. En servicios para corregir varias fugas en la línea Cordero-San Cristóbal, Hidro Suroeste suspenderá el servicio en San Cristóbal, Torbes y parte de Córdoba a partir de la 1 de la tarde de este martes. En salud, sin insulina, el paciente diabético se descompensa y puede morir, afirman médicos endocrinólogos. La gobernación hace mantenimiento a la avenida Simón Bolívar. El presidente de Corpointa dice que espacios públicos están abandonados por la alcaldía. Y la División de Saneamiento Ambiental de la Alcaldía reporta que se ha ejecutado más de 90% de recolección del aseo en la ciudad. Por cierto, en Comunidad, la Plaza Urdaneta de San Cristóbal, un centro de prostitución y delincuencia, se robaron las placas de bronce que contenían mensajes a Bolívar y Urdaneta. En la sección de Deportes, Fortaleza Rojinegra. En el torneo Clausura, Lara, un líder sólido e invicto. Y Táchira, fuera del grupo de los ocho. Y finalmente, en sucesos, falleció motociclista al volcar en el sector La Palmita, en la vía Panamericana, en Coloncito. Para saber más, están las páginas de la impresa y lanacionweb.com. La Nación lo dice siempre. Así devolvemos el pase a los estudios.